El Ligo de Seu de Alejandría en Destructora de Santa Bárbara El Ligo de Seu de Alejandría en Maravilla de las Mercedes Monta Juan Carlos Arias Número 3 Caín de Mi Capricho El Ligo de Encanto en Cumparsita La Boyana Monta Alex Cano Número 4 Conde del Arco Es el Ligo de Encanto en Cleopatra de la Arco Monta Carlos Mario Mejía Vamos a la prueba individual A la prueba individual con el número 1 Polémico de las Leyendas 88 meses de edad color castaño Es un hijo de Seu de Alejandría en Destructora de Santa Bárbara Su bolo materno, Cacique de Caramanta Su creador, Las Leyendas Propiedad de Mercedes Isabel Leal Villalba en el romance en Rosso Valle Monta Carlos Mario Herrera Número 1 Polémico de las Leyendas muerte de la собственноShin reconocen separaciones Buta Colomiana H.B. V. V. Caramantas Buenas 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 Buen Gracias. 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 Última competencia de esta importante Exposición Equina. Antes de dar el resultado, brevemente agradecer a los señores expositores, creadores, a los equipos de trabajo, a todo el respetable público que se ha hecho presente durante estos tres días de parte del equipo técnico de la Asociación Avaladora Cavaquín, muchas gracias a todos ustedes. El gran campeonato de los caballos trochadores, indudablemente cuatro buenos ejemplares, se van estableciendo pequeñas diferencias, pero que se notan a través del recorrido que hace cada uno de los caballos. Pongamos en movimiento el caballo que porta el número cuatro, por favor. Un caballo elástico, un caballo ágil, no tiene el conjunto, no tiene el nivel de rapidez de los otros tres ejemplares. Este ejemplar número cuatro es merecedor a la cinta roja del segundo finalista. Para primer finalista, un caballo de bonitas características en su conformación, en su diseño, en su arreglo. Pero al compararlo y ver cómo el caballo se desplaza y ver también la armonía del binomio, encontramos nosotros y es nuestra apreciación que comparado con los otros dos ejemplares, va su montador moviendo de una manera bastante evidente sus piernas como una expresión de ayuda para el caballo. Los otros dos ejemplares vemos que siguen un ritmo, una muy buena línea de trabajo también, con buenos elementos en calidad de sus movimientos y también con un buen arreglo. Por eso, él dio ventaja porque son tres caballos cercanos en el puntaje que alcanzan por el alto nivel de calidad y de competencia que tienen. Pongamos en movimiento el caballo que porta el número dos, por favor. Observemos, un caballo rítmico, un caballo bonito, de buena hechura, pero se observa esa condición en los giros, en línea recta, un movimiento donde se expresa o se intuye como una ayuda para que el ejemplar mantenga su ritmo. De buena calidad, bonito fenotipo, con buen arreglo, pero ahí da ventaja respecto a la línea y rendimiento que nos muestran los otros dos ejemplares. Para el concurso, la cinta azul del primer finalista. Los otros dos caballos, sin ese tipo de ayudas, de dos estilos diferentes, pongámoslos en movimiento, por favor. Un caballo con buena energía, con buena fortaleza. Sigamos en línea recta, Mario, por favor. Gracias. Me decía que un caballo con buena pisada, con buena energía, el otro con una gran reunión. La diferencia y básicamente eso estableció la puntuación entre uno y otro ejemplar. Un caballo que en nuestro juicio siempre manejó el mismo grado de reunión. Girando y en línea recta. Observemos la suavidad, la comodidad. Un caballo con timbre, con una gran reunión, con una gran prueba individual. No vacila, no se equivoca. Estable. Reunido en línea recta. Reunido, girando. El caballo merecedor al título de gran campeón trochador de esta exposición. El caballo que porta el número 3. El título de gran campeón reservado para el caballo que porta el número 1. Un caballo de bonitos elementos, pero que en algún instante, particularmente a la hora de hacer los giros, se nos suelta ligeramente en su tranco. Para este buen caballo número 1, reitero, el título de gran campeón reservado. Muchas gracias y buenas noches. Y se declara gran campeón en la modalidad. Muy bien amigos, ha quedado gran campeón de esta Feria de Armenia, Caín de Mi Capricho. El hijo de encanto en compásito a la bollana, propiedad de la ilusión, montado por Alex Ocampo. El gran campeón reservado. Muy buen caballo este polémico de la leyenda, montado por Carlos Mario Penagos. Un hijo de Zeus de Alejandría, un destructor de Santa Bárbara. Qué bonito campeonato, justo ganador este Caín, seguido por este gran caballo polémico de la leyendas. Un hermoso campeonato hemos tenido acá en la modalidad de la trocha. Primer finalista para Eros de la leyendas. Un hijo de Zeus de Alejandría, de Maravilla de la Merced, montado por Roberto Carlos Arias, propiedad del trébol. Y segundo finalista para Calomario Mejía, montando a Conde del Arco. El castaño hijo de encanto en Cleopatra del Arco. A todos ustedes, amigos de suscaballos.com. A nombre del Politécnico Cianco, patrocinador de estos eventos feriales, de estos los que vendrán a continuación. Un corte saludo, un feliz regreso a los que están por acá cerca. Nos veremos de mi parte en la Copa Cundinamarca, en Funza, y luego en la Mundial, y luego en Girardot. Que pasen feliz noche. Gracias por su atención. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!